Grupo Cumbianesa, con mucho sabor. Vamos a bailar con mucho sabor hoy en esta noche. Uy, el rey es. Grupo Cumbianesa, con mucho sabor. Moisés Revilla, bácila. Échale sabor. Dere, 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 dere. Dice así. Hidra Sánchez. Veis que es loco, celebra el famoso que hay. La faz siempre. Loco por tu amor. Cami, bola, chucha, no es grande. Coto, chucho, César y cala. Teo, perro, Nuri. Loco por tu amor. Alex, dos morros, santasma. Chavitos, animáticos. Siempre con el Real Reyes, gracias. Tox y galletas, amor, de fe. Loco por tu amor. ¡Ajá! ¡Vácila! La música y el sabor de Real Reyes. Y relojas mi chavito el más chico. Un sonido constelación ochenta y dos. Y de panchitos, like. Llegó el anón. El mando de Mayera, mi cadete, el Boris. Contigo. Un sonido constelación ochenta y dos. Loco, loco por tu amor. Yo no sé por qué, cuando me acerco. Tú me miras y te alejas de mí. Loco, loco por tu amor. Y échale sabor. Organización, chavitos animáticos. Allí siempre con el Real Reyes. La hermosa, Yuli. Lo que te pido yo hacer. ¡Esta noche! Que te acerques un poco a mí. ¡Vate a pegar el tren! ¡No! La amistad. Mañana aceptarme. Cuando volteiga no estaba. ¡Lo hice un récord! Chamaquitos, L2, chicas, cesta tropical. Luster, la pola, torbellinas. ¡Toluca! ¡Tolio Reyes! ¡Vámonos! La cuerita, Yuli. Lilla roja es puro amor revelador. ¡Ajá! Un sonido constelación ochenta y dos. Y bailenle mis chavitos. Los niños pobres. Mediten mi nozle nuco la furia letal. ¡Vaya! Porque si tuviera. Tengo paletas de regalaría. Pero como no las tengo. Te regalo sigo letras. ¡Te amo Tania! Dice el barrio boys. Sonido constelación ochenta y dos. ¡Loco por tu amor! ¡Fantasmas de la veintiocho! Alex y la hermosa Marisa. Alvin Pon tierra de cumbia. De ellos titufos. Adnalitos M. Soy siempre adictos y aferrados. ¡Loco loco loco! La hermosa Josh. Y el Boris. ¡Loco loco loco! La famosa Yuli Yulia Rojas. ¡Abor del Tonivert! ¡Sueño cortino! ¡Soy un sonido constelación ochenta y dos! ¡Saúl! ¡Epequeca locos! ¡Echale sabor! ¡Picos Patria Cuernavarra Morelos! ¡El Pimpón y el Vicky! ¡El Mayito! ¡El Charlo! ¡Carnalitos MC! ¡Carnalitos MC! ¡Todo la pata de Canva y Gracias! ¡La hermosa Yuli! ¡Échale mi sobre! ¡Loco loco loco por tu cariño! ¡Y su amor que es a Nier! ¡Por tu amor! ¡Amor de este nivel luster y pola! ¡Cuándo me acerco! ¡Ya llegó la hermosa Gran Gisbeles! ¡Bienvenida! ¡Uno reyes! ¡El Pai Eche! ¡Todo la vida! ¡Solido Constelación 82! ¡Péscalo Constrever! ¡Al famoso Caipasay siempre con ti Duri! ¡Solido Constelación 82! ¡Mañana fue! ¡Échale sabor!